...que todos y cada uno corramos la voz en las redes que ya empezó el Pachuco FES para que se acerque más gente bonita de aquí en el municipio de Chihuahua pero acuérdense que venimos de todos lados, aquí hay de Juárez, hay de Parral, hay de Camargo ¿Por qué? Porque tenemos la representación hoy aquí en todo el estado de San Luis Hay gente de Aguascalientes, de la Ciudad de México, de San Eloa He tenido un placer saludarlos a todos ellos, desde que ya ahí también me encontré aquí ...porque es importante una representación de la Cihuahua ahí con nosotros compartiendo este bonito momento Entonces ya estamos listos los raperos, ¿cómo andamos? ¡Un aplauso!